hola qué tal cómo están espero que estén muy bien el día de hoy vamos a abrir este A3C miren por qué se le cayó a Yari se mojó el teléfono le cayó un bote de agua como ven y se hizo yo que no prende ya este se puso a secar todo eso pero vamos a abrirlo porque va a estar por dentro mojado toda la batería y todo eso ya lo pusimos a secar un rato estaba estilando de agua lo primero que hay que hacer es con su pinchito quitar el chip ya se lo quite la bandeja de entrada le aplasta y sale y ya le quita el chip para poderlo abrir ya hay que poner la limpiadita a ver el exceso de agua y vamos a abrirlo no sé si ya tienen los plásticos te voy a los tener entonces te llevo uno de los modernos y se abre por aquí vamos a recupar uno más bajito a ver si tiene un puter para abrirlo si ve que está muy pegado le tiene que dar calor una sacadora de aire caliente vamos a ir dando por toda la orilla ay no es una batalla de este teléfono es miren con toda con su navajita le va a dar que truene clic clic y tiene que tronar miren como esto es plástico tienen que tener cuidado porque se puede quebrar muy fácil ya abrió este lado ya vieron ya abrió ahora vamos por otro lado tiene que dar bien la rendija aquí ven oye que haga clic porque no se vaya a quebrar el cristal de la pantalla y ahí también y ahí también aquí esas orillas son muy difíciles y eso clic que también detallan ya está cerrado vamos por otro lado aquí es el dedo ahí está ahí está ten que tener cuidado porque esta la antena de este lado eh por lo que se deja en el ultimo aquí esta la antena de reflex por eso estoy haciendo el revés por eso estoy haciendo el revés por eso por acá empecé por aquí por abajo y así vamos a ir dando toda la orilla y va 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 y les de son me encantan ese teléfono es que era la de una se achataráan las puntas de la pluma la plumilla esta bien aquí , está bien ya está errada y ¡Suscríbete! Vean cómo está todo lleno de agua Ya lo acabo de abrir Pero vean de cerca cómo está Todo el agua Este teléfono que lo limpien Llevo a mi niña que va a tener que dejarlo Más o menos una semana abierto Que se seque muy 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 bien Porque si no Ya no va a servir Vean Vean todo el agua Vean Ahí está Todo el aguacero Aquí está Yari conmigo Olvidando a operar su teléfono Ese nomás Con que esto no haya tocado la placa Le digo porque si no Ya no va a servir Dos meses con este teléfono tenía Desde enero ¿En enero? ¿En abril? Sí Tenga cuidado con el flex Como se va a quebrar Esto es delicado lo que yo creo que estaba volado de aquí De los botones Ay no Pues vamos a secarlo Pues vamos a secarlo En esta parte Tiene tornillitos Si se fijan Tenemos que abrirlo para ¿Dónde está? ¿Dónde está la placa? Pero luego quedan aquí ¿Qué tal la batería? Pero parece que tenemos que abrirlo de acá Bueno Hemos estado utilizando nuestros desarmadores Ahí miren aquí tiene otra cuñita nueva Este es un desarmador de cruz O son estrella A ver, me vi bien No, sí son de cruz los tornillitos Entonces vamos a ocupar Un desarmador, sí, todavía no está Estos son de estrella Este es de cruz Para quitar los tornillos Ya sale el primero Vamos a ponerlo aquí Para que no se nos pierdan Un segundo Otro y tercero Pueden limpiarlo de adentro Con un trapito de esos Con el que limpia sus lentes Para limpiarlo de adentro Con una planerita esa Porque si le ponemos otro tipo de tela Y luego los pelitos se quedan ahí No sirven Tiene que ser esa ligerita Con la que limpia los pistoles de sus lentes Con una servilleta de cocina Nomás así Toquecitos Para que quede lo mojado Tiene que ser esa ligerita El agüita Pero necesitamos Ese Un poquito La ventaja de que es que todos los tornillos son del mismo tamaño Es lo que me gusta Porque no importa en que tamaño El entorno nos pone usted Son del mismo tamaño Todos Ya casi Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 tornillos Aquí está Bien Son 8 Y listo Vamos a abrir Con cuidadito Tiene que abrir más La pantallita Vamos a ver si salta el punto Un poquito Y Alguna cosita Entonces anda grabando Del lado contrario de las cámaras de acá Vamos a abrirla Está bien pegadísimo de aquí Con el observador plano Vean Vean Ahí está el agua Todo el agua Está ahí Y vean Vean el agua Vieron? Vieron? Todo se mojó vamos a secarla a toquecitos como les digo y tengo que dejar abierto aquí para que se orie a medio ambiente hay gente que lo mete en arroz y eso yo no creo en eso yo les digo porque ya un iphone lo abrí también lo dejé así una semana así abierto que se me secara a temperatura ambiente aquí dentro de la casa nomás lo dejé así abierto en un lugar donde no estorbe y a los ocho días lo cerré y listo y ya con el otro bus ya se lo miró y prendió y todo y este mire captó lleno de agua vamos a retirarle la batería bien importante que esto no se haya mojado gracias a que no se mojó no se mojó de acá la placa ay no les digo no tiene una batería pegada creo para quitar la batería ocupamos quitar este tornillo que está acá quitaré esto para arriba y luego los tornillos que están aquí abajo con el trapito que les digo miren cosa para los lentes a toquecitos vamos a quitar el exceso de agua porque les recuerdo que estábamos limpiando este teléfono porque se cayó el agua se mojó todo vamos a tratar de rescatarlo a ver aquí están las cámaras aquí están las cámaras y una vez checamos aquí todo el agua ay no 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 me va a hacer un milagro este teléfono vuelve a servir todo mojado de agua es que se cayó en un bote imagínense se subergió en un bote por dos minutos hasta que se dieron cuento que se había caído al agua ya esto depende si quiero echar al aire caliente con el secador vamos a seguir quitando los tornillos le corto el uso ¿por qué le cortas? para que no salga tan largo el video que ya saben que tengo que tener los tornillitos mira lo que les digo que me gusta que todos los tornillitos son del mismo tamaño así ya si agarro de los otros de arriba o de abajo no importa son iguales el único chiquitito es el que está en la placa así tengan cuidado de no perderlo porque nada más es uno y está bien chiquito también pequeñito y está bien chiquitito y está bien chiquitito y está bien chiquitito y está bien chiquito y está bien chiquitito ahí está se ponen que tiene que abrir ahora está donde se va a la pierna aquí estamos aquí estamos aquí estamos aquí aquí estamos aquí aquí está aquí está aquí está aquí está aquí está aquí está seco y está suave porque qué bueno porque hace la entrada del cargador aquí está seco en este nuevo sin interno este ya está la batería no 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 está bien pegado ya que se ha secado muy muy bien nuestra placa miren revisan meticulosamente cada detalle aquí que esté bien sequecito que todo 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 все ahora ya debajo ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? A poner todo otra vez en su lugar, pero como les digo, no lo vamos a cerrar, lo vamos a cerrar así por varios días, después lo abrimos y vemos qué pasa. Listo, ya quedó, miren, ya le pusimos su tornillo, ya le ensamblamos la batería, ya le ensamblamos esto acá también, las bocinas, todo, las cámaras y este es el flex. Aquí ya está, si prende aquí, se supone que ya lo puedo cerrar bien y si no, entonces lo voy a dejar, que ponen muy bien los tornillos, no se vayan a perder y ya en ocho días cerrarlo bien, ponerle esto, todo lo demás. Por lo tanto, lo voy a dejar así para que se seque. Ya pasaron cinco días, miren, ya supuestamente debe estar bien seco esto, ya le puse el flex aquí, miren, en dónde va. No lo he cerrado, porque quiero calar lo que prenda, miren, lo está así sobrepuesto, el botoncito, si se fijan aquí, miren. No se lo he puesto bien, porque quiero ver si prende, ya le aplasté aquí, vamos a ver la magia. Tarán, miren, ya quedó, ya prendió, ven, por eso les recomiendo mejor dejarlo secar así, sin necesidad de que le pongan arroz o algo. Ya quedó, ahora sí, ya prendió, miren, ya está. Ven, les digo, el consejo que les doy es eso, que lo dejen secar a temperatura ambiente a que se les, a que se les, se les daña más en el arroz. No, no han casado eso del arroz, déjenlo así abierto y luego ya, miren, ya está actualizando y ven, esto que está aquí, esto es del templado, este que le jale aquí cuando lo abrí, pero es del templado, no se quebró nada, miren, si tienen cuidado, como les dije, por la orillita como les enseñé, no se les va a dañar, he visto muchos videos de profesionales aquí en YouTube, que los abrieron y todos quebraron y se estrellaron las pantallas, ay, me siento bien orgullosa porque yo no lo estrellé, ni nada.